Muchas gracias señor Aver, señor Luis Iván Crúz Puma, alcalde de nuestra honorable municipalidad de Chayabacho, señoras y señoras regidoras que lo acompañan en el consejo municipal, hermanos y hermanas de las diferentes delegaciones, comunidades y visitantes, con todos ustedes muy buenos días. En primer lugar darles la cordial bienvenida a nombre de nuestra comunidad de Jevira. Y enseguida quiero hacerles conocer la reseña histórica de esta danza huacanqui presentada por los danzarines y danzarinas de nuestra comunidad de Jevira. Jevira es una de las comunidades con gran riqueza cultural viva desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Con la bendición de nuestros apos tutelares, aposanja, apos kondorachana, apos guidojucha y con la bendición de nuestra pachamama, hacemos conocer a nuestras generaciones actuales y las futuras la grandeza de nuestros pueblos originarios que permanecen en una resistencia sólida unida en nuestras costumbres, vestimentas, danzas, cantos y instrumentos musicales gastronomía. En estas fiestas carnavalescas, las pescas jevirinas exhiben sus coloridos trajes como las poderas taliqueadas, blusas blanquecinas, higras de pañés y sombrados adornados con cintas coloridas y rodeadas de las hermosas flores de vacante y surfo. Además, van deslumbrando la belleza de la mujer jeverina, cantando al ritmo de sus tigas, mientras que los valientes martes jevireños van entonando las melodías carnavalescas al son de las flautas y vestidos de hermosas huarcas y sombreros, de lindos matices que el amor de atonadas carnavalescas y que pateando el amor de su vida. Ni las intereses de la naturaleza, ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni los vientos los hacen retroceder a estos valientes hombres y a las simpáticas pasgas. Con ustedes, señoras y señores, esta hermosa danza, ¡Huakanki! ¡Ahora estos fuertes palmas para Jehuira! ¡Vanza en concursos, señores jurados! ¡Huakanki! ¡Vanza en concursos, señores jurados! ¡Gracias! 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 Gracias.